Con todos mis hijos, menos el de acá, campanita de oro recién de pasar Con todos mis hijos, menos el de acá, tra, 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 tra Traba la sangría, tra, la aleja de poesía ¡Música fresco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ciruela, chavacón, melón y sandía! ¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen de la Cueva! ¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen de la Cueva! ¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen de la Cueva! ¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen de la Cueva! ¡La gran cantera, campanita de oro! ¡Bien! ¡Sabor! ¡Viva la mujer! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, gracias, gracias!